Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con GTA 5 que espero que les encante, que les guste mucho Y en esta ocasión vamos a hacerla de camionero, yo se, yo se, ya había mucho tiempo que me lo estaban pidiendo Bastante para ser exactos, es de noche, ya hay nieve, porque? porque ya estamos en diciembre amigos Feliz nav... ah no, todavía no verdad, todavía faltan unos días, pero va a llegar el día, va a llegar el día especial de navidad Así que dejemos en los comentarios que vas a pedir tu de regalo, que es lo que quieres que te traigan Con mucho cuidado por aquí, estamos llegando a la estación de camiones Ranch Home se llama, eh un carro, ese, esperen este es mi carro, que hace aquí? Oh un camión de los viejitos, vamos a hacer una ruta un poquito fácil por... acá una ruta chida, Rock Hills Vámonos, seleccionar y nivel de dificultad lo vamos a hacer normal, porque somos apenas estamos entrando a esto de iniciar misión Ok, vamos a ver como se trata, no he jugado esto, primera vez que lo instalo Vamos a cambiarlo un poquito de día amigos, para que se vea un poquito mejor esto Perfecto, lo tenemos de día, vean la nieve, ya está por todo el juego, el camión Wow, no manches, está chido, eh Suben, 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 caballero Todavía hay lugares, todavía hay lugares Eh, pueden, pueden subir al camión por favor Ya aprendí hacia las intermitentes y todo, miren Para que se suban ¿Podrían subirse al camión por favor? Eh, señor, se va a subir, se va a subir al camión Todavía hay lugares, hay lugares, súbale, súbale No, 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 bueno, me voy Hasta la vista, baby Señor, ¿podría subirse al camión? Muchas gracias No, me voy Hasta la vista Vámonos Hay prisa aquí, eh Oh, no manches Oh, el camión está bien bajito No sé por qué no se subieron las personas, amigos Yo soy nuevo en esto Si cometo errores ahí, discúlpeme Ya se cerraron las puertas Que al parecer ya no se va a subir nadie Vamos, pero sigamos con esto, amigos Espero que les encante, que les guste mucho este video Aquí no se va a subir nadie No hay ningún monito azul Está bastante raro, eh Está en rojo, pero hay que pasarnos Y luego hay que pasarnos por aquí Espero no venga el tren Y nos lleve No, todo bien, amigos Tenemos 20 puntos que tenemos que recorrer Para subir a la gente Cosas muy buenas para el canal, amigos Los contenidos Vamos a tratar de renovar todo Eh, mejor que le hayan los videos Todo se viene bastante cool Nuevos videos Nuevas misiones Así que el día lunes se viene todo full Full HD Todo súper chido ¿Por qué? Porque el canal ha crecido bastante Y sin usted... Eh, señor Se... No, no me estás viendo No, no me estás viendo ¿Qué? Bájate, bájate Eh, eh, eh Oh, la poli La poli, la poli, amigos No, 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 no No manches Se... Se bajó toda una pandilla Aquí a golpearme Se armó Se armó la pelea Tenemos dos estrellas Oigan, yo solo soy un camionero Decente, por favor Madre mía, Willy No manches A ver Para los que se preguntan Oye, Edgar Si eres un camionero ¿Por qué tienes tantas armas? No lo sé, amigos No pregunten eso Vámonos, vámonos Fuga Cuando habían visto un cam... Oh, no manches Todo eso hice yo Todo ese daño Corran Vámonos, vámonos, vámonos De aquí No manches Amigos Esto no era planeado Yo simplemente iba a ser un poli... Un este... Un camionero normal Tranquilo Ahora tengo que perder a la policía Soy prófugo de la justicia No manches Oigan, yo solamente estaba trabajando Súbale, súbale Señora Señora ¿Por qué nadie se quiere subir en camión? Yo entiendo que me está siguiendo la policía Y acabamos de hacer cosas muy malas Pero... Señora Súbase al camión, por favor Vámonos Ahí viene la poli Oh, ok Perdimos la poli La señora no se quiere subir al camión, amigos Eh... Creo Que es el camión Creo que es el camión el que está dando problemas Entonces voy a acabar rápido la ruta Y vamos a hacer otra Así que esperenme Ahorita regreso Perfecto, amigos Ya estamos en la siguiente ruta Vamos a ver qué tal sale Me dieron este camión viejito Ya acabé la otra Estaba bastante larga Nos mandaron por esta zona Miren Es que es por zonas, amigos Y debemos de cubrir bastante perímetro y todo Y a ver, a ver quién se quiere subir A ver quién necesita un camioncito de estos Y, amigos Eh... Ya sé que ya les comenté Que se viene contenido muy bueno Pero... Se vienen cosas bastante geniales De verdad, eh... Muy chidas Se viene un cambio totalmente en el canal Van a ver cosas nuevas Cosas, eh... Muy divertidas Cosas muy padres Y... De verdad Les quiero agradecer Nuevamente Todo el apoyo que les están dando a este canal Está llegando bastante gente nueva Hasta yo me quedé sorprendido Toda la gente que está llegando estos días No sé si están compartiendo mucho los videos O... No lo he checado sinceramente O no sé qué es lo que está sucediendo Pero está llegando mucha, mucha, mucha gente nueva De verdad Se los agradezco de todo corazón Y por eso es que me estoy esforzando cada día A traerles mejor contenido No faltarles... Que no les falte Mejor dicho Ningún video Y que todo esté súper genial Así que de verdad Muchas gracias Muchas gracias Sigamos, pues sigamos Porque no acabaría de agradecerles, amigos Todo lo que han hecho por mí Por este canal Y yo se los trato de agradecer de esta manera A ver si ahora sí se sube la gente ¡Oh, oh! ¡Madre mía! ¡Se está subiendo la gente! Vaya, vaya ¡Qué caballerosos, amigos! ¿La mujer al último? No, 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 no A ver ¡Súbanse! ¡Súbanse, señorita! ¡Llévele, llévele, llévele! ¡Súbanse, súbanse, súbanse, súbanse! Estoy en lugares, estoy en lugares Me siento bien camionero, eh Me siento acá Yo que he usado tantos... Tantas veces el camión, el transporte público Me siento como si esto fuera normal, ¿saben? ¡Mierde! Y luego que se mete el camión Y va esquivando baches y todo Y luego se da el frenado ¡Eeeh! Y toda la gente ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Nada, nada, señor! ¡Oh, oh! ¡Sorry, sorry! Lo siento A ver, es que me iba a acomodar bien Para que se subiera la persona, pero... ¡Vámonos, vámonos! ¡Llevo prisa, llevo prisa, carnal! Ya me van a checar ahorita Acá, acá arriba ¡Oh, lo siento, lo siento! ¡Oh, jo, jo! Es que... No sé si han visto, amigos Pero los camioneros Mágicamente saben Cuando ya va a cambiar El semáforo de color Y ya le están... Ya le están acelerando Cuando ya se va a poner verde Entonces Hay que proseguir con esto Somos profesionales en este ámbito ¡Vámonos, vámonos, señor! Se baja uno Se sube otro Perfecto ¡Oh, no! ¡Me siento responsable, eh! ¡Me siento bien! Estoy Brindando apoyo a la comunidad Después de tantos robos a bancos Siendo policía Siendo Robador de casas De autos De todo Entonces Me siento feliz El día de hoy Haciendo esto Y si quieren otra ruta, amigos Diferente Porque ya vieron que hay diferentes rutas de camionero Dejenme en los comentarios Y Dejen un gran like Para saber Que quieren otro video Ok, no se va a subir nadie aquí Procedamos con la ruta Intermitentes Encendidas siempre Porque Como hacemos paradas continuas Y todo eso Hay carros que se pueden llegar Como a frenar Y Podría ser peligroso Vamos a brincarnos el rojo Señor Tranquilo Tranquilo Usted ¡Oh, no manches! Le acabo de volar Las puertas al camión No me di cuenta Amarillo Amarillo Vámonos Y alcanzamos Y alcanzamos Oh, oh Rojo, rojo Lo siento Lo siento Somos el camionero Más responsable De GTA V A ver Un señor va gritando ¿Quién es Para bajarlo? A ver ¿Quién es? Señor No le va a pasar nada Va En buenas manos Vean Estamos cubriendo Desde la parte De allá atrás Desde la parte Donde casi Inicia la ciudad Hasta el aeropuerto En este camioncito Que viejito Que antiguo No, no, no Nada amigos El mejor camión De GTA V Llegamos a la estación Nadie va a subir Muy bien Procedemos a retirarnos De la zona Nadie Quiere mis servicios De camión Viene otra Viene otra parada Viene otra parada En el aeropuerto Según yo Los camiones No entran en el aeropuerto Pero como aquí Es GTA V Súbale 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 Hay lugares Hay lugares todavía Yo no los llevo como Sardinas apretados Amigos Aquí el servicio Es premium De la mejor calidad Posible Que haya Se subieron dos Se bajan dos Pero sigamos A retirarnos De esta zona Cuidado señora Cuidado Oh No manches Ya choqué El camión Lo va a entregar Todo dañado Al jefe No, no Me va a correr Amigos Me va A despedir La ruta amigos Es una ruta Recta ya Vamos a llegar Al mismo punto Donde partimos Voy a respetar Los semáforos Porque luego Voy a ver comentarios De No manches Salga ¿Por qué te brincas El semáforo? Deberías hacerlo Más real No sé qué Tranquilos amigos Es un videojuego Relájense Relájense Estamos esperando El rojo Señor ¿Están listos? Vean Simplemente queda uno Vámonos No corre nada esto Vamos a 30 kilómetros 40 más o menos Muy lento Muy lento Estación 11 18 A 40 45 40 A 50 Cuidado 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 Oh Casi me puse Una estación Amigos Casi me puse Un punto Ya me pase Un rojo No me pites No me pites Si no me bajo Ahorita No sé si recuerdan Antes Bueno dependiendo La ciudad O municipio O donde vivan Este Antes los camiones Traían como bats Bueno los camioneros Traían bats O palos Cosas así Y cuando se enojaban O había un problema Se bajaban con el bat No sé si les tocaba Fernanda apúrate No sé si ustedes Llegaron a ver eso Pero donde yo vivo Varias veces Me tocó ver eso Y decía Ah Que está sucediendo Aquí gente agresiva Esta Ahora entiendo Amigos Ahora entiendo El estrés Estoy en el papel De camionero ¿Saben? Comprendo su estrés De pararse Cada 5 minutos En cada parada Y subir gente Y soportar A la gente Que viene como enojada Y todo Aunque aquí no vienen Enojados pues Pero Me meto Me meto en el papel Para comprender El camionero A ver como se siente En si estamos Haciendo trabajos Adentro de GTA 5 Está chido Está chido Porque aparte nos pagan Llevamos ganado 12 dólares En una ruta De Casi unos 5 o 6 minutos Está chido Está chido Está padre esto Sube 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 Súbale 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 Vean por eso son las intermitentes ¿Vieron? Para que la gente nos espere Y todo No, no ¿Vieron esa señora Como se subió Sin agarrarse Del barandal O de los asientos? Eso lo haces aquí amigos Y sales Golpeado Sales Como chicle Pegado En el piso En el suelo Entonces No lo hagan Agárrense bien Porque hay unos camioneros Que están súper locos Se viene otro rojo No manches Nos están tocando Todos los rojos amigos Pero estamos siendo responsables Ciudadanos responsables Estamos trabajando Acorde a A las normas Aunque ya le tiré Las puertas Y Ya lo choqué También Sube Sube Alguien Sube Sube Ustedes Señor ¿Se puede subir por favor? Gracias señor Vámonos Vamos Hemos ganado 20 dólares Amarillo Amarillo Corre No Ya se puso en rojo Ahorita Abrirse al orillo Al orillo Por favor Mira señor Para empezar Le vamos a hacer una multa Por brincarse el rojo Pensando que era en amarillo Segunda Por no traer fuerzas Tercera Por chocar Vámonos Detenemos Súbale 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 Llevamos a 5 personas Nunca me había En mi vida había llevado Tantas personas a un destino Confíen en mi Esta ruta es segura Tienen al mejor chofer De GTA V Amigos Eso creo yo Vámonos Vámonos Ya se está haciendo de noche La nieve Opinen Que tal se ve la nieve Si o no Se ve bastante chido De hecho Faltan muchas cosas Por mejorar la GTA V Por eso les digo Que se viene contenido Bastante bueno Así que Active la campanita Para todas las notificaciones Simón carnal Ahí está Ven por ella Amigos No sube el camión No sube No sube Tendré que bajar A todos que lo empujen Que el camión Es el más poderoso Que van a ver ustedes Y amigos Una disculpa Por subir este video Tan tarde Como ven Hay cosas nuevas Estoy tratando De arreglar todo esto Arreglar mi computadora Para que soporte las cosas Entonces por eso Es que está tarde Este video El día de mañana Tal vez si vemos un video Tal vez no Y si no hay Hasta el lunes Pero va a ser Super genial Perfecto Misión pasada Van persiguiendo un taxi Por eso no soy taxista Amigos Y bueno amigos Hasta aquí El video del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Y si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en todas mis redes sociales Ya que es super importante Y nos vemos Hasta un próximo video Será porque Será porque